Que Lucho Arce debería pedir perdón, desodías al pueblo boliviano. Lucho debería pedir perdón a la comunidad internacional, porque nos ha puesto en vergüenza internacional. En este momento deberían estar investigados, incluso debían estar ya presos Novillo, Castillo y Marianela Prat. Hoy el pueblo boliviano no les cree. La psicosis que causaron en el pueblo la preocupación, la gente haciendo cola en los bancos, en los cajeros, en los supermercados, los mercados populares. Si hubiera sido un golpe de Estado, yo me pregunto, ¿será que sus asesores ministros le hubieran permitido a que Lucho Arce baje, no a comadrear con el golpista? No, pues, jamás, jamás. Eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque en este momento esos militares están dispuestos a matar, están dispuestos a matar, a tomar el poder por la fuerza. Johnny Aguilera, viceministro de régimen interior, encabezando la aprehensión de Zúñiga. Cuando, esa es una tarea de un fiscal, ¿dónde estaba el fiscal? No estaba el fiscal. Johnny Aguilera, o sea, el órgano ejecutivo estaba haciendo el trabajo del Ministerio Público. Por favor, no sea cínico Lucho Arce, no sea hipócrita. Esto es, Cabildeo Digital. Bienvenidos a Cabildeo Digital. El día domingo en el programa de Evo Morales invitaron al diputado Héctor Arce para hablar sobre el autogolpe de Lucho, de sus repercusiones y de sus consecuencias. Nos pareció un contenido ameno, así que le dedicamos un video entero a su participación. Para que vean que no andamos con rodeos, escuchemos al diputado Arce, mano derecha de Evo Morales. En este momento deberían estar investigados, incluso debían estar ya presos Novillo, Castillo y Marianela Prada. ¿Por qué? Porque estos, por incompetentes, por inoperantes y por mediocres, pusieron el riesgo de la vida de las bolivianas y bolivianos. Pusieron en riesgo los cimientos fundamentales de la democracia, pusieron en riesgo el Estado de Derecho y pusieron en riesgo el orden constitucional. Porque son los ministros y ministras encargados a darle la seguridad interna, externa al pueblo boliviano. Por tanto, deberían haber sido ya destituidos si realmente fue un golpe de Estado por mediocres, por incompetentes. Prisión para Novillo, Castillo y Prada, son declaraciones fuertes del diputado Evista. Una de las hipótesis más importantes del diputado Arce es que un presidente asediado por una fuerza militar, jamás se hubiera permitido exponer su vida ante el peligro de un golpe militar. Como en el ajedrez, el rey es la ficha más importante del tablero, nadie ataca con el rey. No tiene ningún sentido que Arce haya bajado de la casa grande del pueblo a reñir al comandante golpista. Ahora, ¿cuáles son las hipótesis que yo tengo, Jamiro? La UTOF está a media cuadra de Plaza Murillo. Cuando hay un grupo de 10 personas que quieren manifestarse ahí, acordonan dos cuadras a la redonda. La pregunta es, ¿por qué la UTOF, que están armados hasta los dientes esos policías ahí a media cuadra, porque no ofrecieron por lo menos la mínima resistencia? Ellos tienen inteligencia alrededor de la plaza, dos cuadras, están disfrazados. Ahí está la inteligencia y yo los he visto, porque algunas veces nos han seguido. Por lo menos las hayan dicho, pues papito y no entres, ya por favor, debían rogarse. Nada. Segundo, ¿dónde estaba la seguridad presidencial de la casa grande del pueblo? Cuando llega con su tanque y demás, había por lo menos un efectivo militar, porque dice que es todo un seguimiento el que da la seguridad a la casa grande del pueblo. ¿Dónde estaban? ¿Por qué no ofrecieron ninguna resistencia? Decirle qué les pasa. Nada, absolutamente nada. Nada, ¿no? Nada. Tercero, Castillo se pasea por la plaza sin el resguardo de ningún policía. ¿Qué pasó realmente? Y va y golpea. Desafía. Desafía. O sea, al que está dando el golpe de Estado, lo increpa, lo desafía. Cuando hay, pues, un efectivo militar, un puñete ahí, un culatazo al piso, de rodillas en manillado, y lleven a un seguimiento militar. Eso deberían haber hecho. O sea, imagínese, porque un golpe de Estado, Ramiro, hermano de vos, se caracteriza por el uso excesivo de la fuerza. ¿Cuál es el objetivo del golpista? Tomar el poder. Adueñarse del poder. Y el que está en el cargo, el que existe función, es preso o exiliado. Y eso no se ha visto. Entonces, Castillo ahí, Marianela Prada, ahí, los ministros ahí sacándose fotos. Marianela Prada transmitiendo en vivo, TikTok, ahí haciendo, por favor. Otro elemento que yo digo, ¿no? Hermano Evo, por un tema natural, por ese instinto de siempre defender la vida, uno toma algunos recaudos. Si hubiera sido un golpe de Estado, yo me pregunto, ¿será que sus asesores ministros le hubieran permitido a que Lucho Arce baje, no a comadrear con el golpista? No, pues, jamás. Jamás. Eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque en ese momento esos militares están dispuestos a matar. Están dispuestos a matar, a tomar el poder por la fuerza. Sí, ahí lo veían, porque están yendo a tomar la silla presidencial. Lo veían a Lucho, ya, hagasenlo, en manillado, llévenlo, no sé dónde, lo hacen desaparecer. Pero ellos se asiesgan. O sea, exponen la vida de Lucho Arce frente al golpista. Y Lucho Arce ahí, todo, ¿no? Igual como Superman, Zambo, Hombre Araña, Terminator, ahí, enfrentando a todo un ejército. Todo estaba planificado, nadie se traga el cuento de golpe de Estado, es lo que señala el diputado Héctor Arce. ¿Quién se los va a tragar ese cuento? Nadie les va a creer. Por eso hoy Lucho Arce es objeto de burla, se mofan los niños, ¿no? Mira, yo tengo mi hijito de ocho años, está en la escuela. Yo llego de La Paz y me dice, papi, esto no es golpe, ¿no? Es autogolpe, ¿no? Lucho había planificado, ¿no? Con Manfred y con Zúñiga, me dice, mi hijo de ocho años, de ocho años. Entonces ya ni los niños, nadie. La comunidad internacional hoy se burla. O sea, mira, yo he dado entrevistas a periodistas de tres países, España, Argentina y Chile. Y nadie se los traga esto. Por otro lado, Zamiro, estaban ahí todos los ministros, estaban todos los dirigentes para aplaudirle. Todo estaba planificado, diseñado, Zamiro. El diputado Evista manifiesta que el presidente debería pedir perdón de rodillas a la población por todo el caos que generó, por toda la vergüenza internacional que debemos vivir todos los bolivianos. Que Lucho Arce debería pedir perdón de rodillas al pueblo boliviano. Lucho debería pedir perdón a la comunidad internacional porque nos ha puesto en vergüenza internacional. Ha dañado y pisoteado la dignidad del pueblo boliviano. Estabas revisando algunos golpes de Estado solamente de Banzer, de Natush Butch, de García Mesa. Terribles esos golpes de Estado. Oiga, y ahora quieren que nos traguemos ese cuento de golpe de Estado. Por tanto, en base a los últimos acontecimientos, las declaraciones de Zúñiga es definitivamente un autogolpe. Obviamente, hoy ahora Lucho sale con que va a meter preso, van a aprender, etcétera, etcétera. Johnny Aguilera, viceministro del régimen interior, encabezando la aprehensión de Zúñiga. Cuando, esa es una tarea de un fiscal. ¿Dónde estaba el fiscal? No estaba el fiscal. Johnny Aguilera, o sea, el órgano ejecutivo estaba haciendo el trabajo del Ministerio Público. Entonces, yo no me trago este cuento, no me trago. Van a montar pruebas, van a fabricar pruebas para intentar aparecer. La información que yo tengo, Ramiro, es que el objetivo, el blanco, fue el hermano Evo. Eso fue el objetivo fundamental para venir luego acá. Para finalizar su participación, el diputado Arce le dice al presidente que es un cínico y un hipócrita. Nos persiguen peor que animales, es lo que señala el diputado. Es inaceptable y vergonzoso lo que hizo el presidente Arce Catacora. Ahora, la llamadita de Lucho, por favor. Yo creo que, oiga, hasta en eso Lucho Arce había pensado, ¿no? Para mostrarse humano, sensible, para mostrarse, ah, la vida de Evo me interesa. Por favor, no sea cínico, Lucho Arce, no sea hipócrita. Si hoy usted y su gobierno nos persiguen a los evistas peor que a criminales, peor que a delincuentes. Usted y su gobierno, Lucho Arce, estigmatiza a los evistas. Hoy nos persiguen, Ramiro, hermano Evo, a los evistas, peor que a la gestión de Murillo. Yo me acuerdo la frase de Murillo que decía, empiecen a coser porque los voy a cazar. Hoy Lucho Arce está haciendo eso con los evistas. Por tanto, yo no me lo trago, eso es su cuentito de que le ha llamado preocupado por la vida. Por favor, o sea, hermano Evo, un pequeño comentario. Hay tanto de qué hablar, pero por un tema de tiempo yo resumo. No es un golpe de Estado, es un autogolpe diseñado, planificado, pero le salió mal. Hoy el pueblo boliviano no les cree. La psicosis que causaron en el pueblo, la preocupación. Una señora me decía el día de ayer en Alalai, una hermana, estaba ampliado en Alalai. Yo me he ido a comprar un pollo con 50 bolivianos. O sea, llegó a ese extremo. Azúcar, arroz, la gente haciendo cola en los bancos, en los cajeros, en los supermercados, los mercados populares. Teisible. ¿Por qué? Porque ellos saben cómo eran los golpes de Estado. Entonces realmente es inaceptable, vergonzoso lo que ha hecho Lucho Arce. ¿Y tú qué piensas? ¿El presidente debería pedir perdón? La polémica está acá en Cabildeo Digital. Tenemos lo último. Lo importante. Gracias.